hola que tal miserex de youtube xd hoy estamos en la gravity chamber y si hice zenki pero por una buena causa para ir a la gravity chamber y tener la fase de gir en xdxd dije chamber dos veces ahora son tres a que me está pasando a luz donde estoy que es este lugar o gloria de las glorias o divino testamento de la eterna majestad de la creación de dios me lleva la cachetada estoy muerto o algo así lo veros mira el tamaño de ese árbol me tomará un tiempo llegar hasta la cima bueno ya llegué soy el rayo McQueen xd hasta aquí el vídeo de hoy suscribanse y dejen su like como digo siempre si quieren bueno adiós